Prefiero abandonarte Y buscar otro camino Tu amor me estás matando No puedo vivir contigo Yo sé que tú me engañas Me la has dicho un buen amigo No quiero ser esclavo De un amor que mi locura Tú estás burlado siempre En pensar que por tu culpa Me encuentro triste y solo Solo me queda malgura Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Por eso tengo la alma rota Ignora mi corazón Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Por eso tengo la alma rota Ignora mi corazón Yo te entregué mi vida Sin pensar que tu cariño Eran como las hojas Que se caen por el castigo Que el viento la deshecha Como has hecho tú pormigo Recuerda aquella noche Que llorando me decía Te quiero más que yo ya no quiero Te quiero más que a nadie Yo ya no quiero tu amor Porque tengo la alma rota Ignora mi corazón Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Porque tengo la alma rota Ignora mi corazón Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor